Hola a todos, aquí es Concil y bienvenidos un día más a Snoop Drop Escape. Bienvenidos a las aventuras de Hugo el Rebelioso. Estamos aquí hace días, ya que nos la llevamos entre líos de lore y el proyecto este de la traducción y su puta madre. No me he podido sentar yo aquí en serio en la PC para poder grabar aquí un poquito de tonterías como nos gustan a nosotros. Así que nada, estamos justo donde lo dejamos, después del ascensor ese raro creo, no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo, ha pasado bastante, pero bueno, vamos a ver que nos depara las aventuras de Hugo el Rebelioso, como lo podemos ver aquí. Venga, vamos para allá. ¿Qué armas tenemos? Tenemos la escopeta, esta cosa que es como el bicho de Alex y la otra escopeta, que además tenemos simulación por alguna razón. Venga, por cierto que llevamos dos, hostia como me gustan las escopetas, se nota, se nota, se nota. Bueno, vamos para allá. ¡Eh! 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 ¡Se me usó! Vale. Era de prueba, gente. Era de prueba. ¡Nix! Vale. Esta ya no era de prueba. Tira, anda, tira. Venga. Es que claro, uno viene de jugar del Half-Life 1 y se acostumbra a la escopeta con ocho mierdas en vez de seis, ¿sabes? Que es la de Half-Life 2 y claro, pues es lo que hay. Estos estaban haciendo algo aquí. Tengo que bajar por ahí. Esa arma... ¡Ah, hay una gelera, tío! A ver, ¿esto qué coño es? Esta era la típica... No sé mucho de armas, ¿no? Pero esta era como la Zamas, esa del counter, recuerdo yo, jugaba cuando era crío. Lo que pasa que... Poquita munición, casi que prefiero la de Half-Life, simplemente por tener más, ¿sabes? O sea, la gente cae... La gente cae enseguida. A ver, por favor. Ahí. Ya te digo, es que vengo de echarme unas sesiones ahí. Del Sven Cup con la gente. Del servidor y tal. Y vengo con los controles ahora mismo del Half-Life 1. Por aquí parece que no hay nada. Vamos a volver, vamos a tirar para arriba. ¿Por qué te estoy grabando? No sé. Vale, digamos así. A ver si... Ya sabéis, gente, lo que pasa a veces. Tenemos un traidor, ha dicho. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡Qué poco! ¡Qué poco! Estoy acostumbrado a que me apunten los... Los ciudadanos normales, ¿sabes, gente? Pero cuántos autobuardados hay seguido aquí, tío. ¿Será este el capítulo donde nos encontramos con...? Esto no es lo de antes, tío. ¿Hay que subir para arriba? Hay que subir para arriba. Ok. A ver si nos encontramos hoy con... Con la Lisa esa, la administradora que nos dijeron al principio. Que todavía quedaba de... De la organización esta rara que nos ha contratado. Pero vamos, ahora entiendo perfectamente cómo nos han contratado. Y llamándonos el rebelioso Hugo. Todo cobra sentido. Yo también contrataría un... Un mercenario, que se llame así. Vale, tío. Y mira que me han puesto la lucecita, ¿eh? Yo que siempre... Ah, pero esto... Esto ya está, ¿no? O sea... Madre mía, que tenemos otro puzzle en proceso. Vale. Tenemos que quitar eso de ahí. Ah, vale. Ok. Entiendo. Vale, creo que ya está. Ah, pero que sube solo el hijo de puta, ¿eh? Lo mismo de un saltico. Tenemos que... Tenemos que pillarlo. Venga. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, fácil, fácil, gente, fácil. Y ahora esperaré. Igual hay que ponerlo por aquí abajo. La verdad es que no me he fijado que haya que ponerlo en ningún sitio por aquí. No sé. No sé, tío. Me lo voy a llevar por aquí. Si puedo, vamos. Claro. Tiene... Tiene sentido. Lo que no tiene sentido son los dos autoguardados... Instantáneos que nos han hecho. Dios santo. ¿Qué pasa ahora? Vale. Si el rebelioso Hugo, tal, tal... Son buenos juegos en armas, ¿eh? Sí. Tío, es que he estado diciendo frases sin sentido de película. O sea... No entiendo. Para eso no me digan nada. O sea... Es absurdo. Vale. Cuidado. No, no se nos ha unido nadie a la... A la resistencia. Sino que son... Vale. No puedo... No puedo hacer nada para evitar eso. Bueno, me he quitado una del medio... Pero... Ahora ha sido... Ok. Esto no se abre, ¿no? Bueno. Supongo que era para ir para allá... Corriendo. Vete tú a saber. ¿No se harían venir corriendo hacia aquí? Pues hay una torreta que me parece que le he dado la vuelta, ¿eh? O sea... Ojito con el musigote. ¿Qué pasa ahora? Vale. No puedo llevarme nada. A ver... Sí... Hijos de puta, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Que hay minas! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahí hay minas! ¡Hazos de puta! ¡Uh! Pues no tengo yo nada preciso aquí para... Ah, mira. Flechita para allá. Vale. Pues voy a evitar ir por ahí, entonces. Si nos marcan la flechita... Súper, duper luminosa. Por aquí. ¡Hola! Ay, perdón. Perdón. Ay. Pero el joven era mucho mejor. Eh, la recarga anda. Hermoso. Vaya. O sea... ¿Por qué nos mandan las flechitas por aquí? Si luego está aquí... ¡Ah! Vale. Entiendo. Vamos a tener que usar esto, gente. No nos queda otra. Supongo que habrá un botón por ahí al fondo que nos... Que nos abra la cuerda. ¡Uh! Pues me gusta bastante este arma, eh. Lo que pasa es que no me deja recargarla por alguna razón. Supongo que es un arma de esas que hasta que no... No había olvidado las minas. Que hasta que no vacías por completo el cargador no puedes recargarla. Supongo. Lo que sé es que esta arma sí que es precisa. Aunque parece que no me dejan... Eh, reventarlas. Mira entonces cómo coño... No, 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 no. ¿Qué va? Va a tener que usar el viejo truco de acercarse. No. A ver, esto es súper injusto, gente. O sea, ¿qué me estás juntando, tío? Dios santo. Vale, hasta aquí. Podría haber disparado a esto. Para que me deis cuenta. Pero vamos, un botiquín, por favor. Si sois tan amables, no mire nada mal. Porque el tema de hacer parkour aquí... Mira. Tinditas de vídeo. Esto es del... Del app, ¿no? De... El proyecto este de las VR de portal y tal. Del multiverso y todo eso del portal. Vale, hemos venido aquí para nada. Para pillarnos... Bueno, para nada tampoco. Para pillarnos un ejudito. De todas formas, ¿por dónde coño hay que continuar? Porque si aquí no hay nada... No, no, esto... Esto olvídate. ¿Para qué coño había que ir para aquí? Ah, ¿por qué? Vale, mira, todo guardado. Vale, vale, vale. No he dicho nada. ¡Oh, mira, nice! ¡No me vas a quitar la vida, nice! ¡Sí! Ya me la han quitado. ¡Ah, no! Tengo un escudo. Me la han quitado, tío. Vale, estos son los de antes. Las torretas de antes que hemos... Dado, supongo que no estaría planeado que se diera la vuelta. Hijos de puta que me han quitado la vida, nice. Eso no se hace, gente. Eso no se hace, ¿eh? Joder, puta. ¡Hola! Que eres gilipollado, ¿eh? Es que no había visto que puedo entrar por aquí. ¡Le ha faltado decir sorpresa! Chapao, ¿no? Chapadísimo. Menos mal que puedo subir por aquí, creo. Nos han puesto ese botín por algo, ¿sabes? Por favor, puedes... Puedes hacer un saltito guay. No me deja, tío. No sé si no me deja, porque lo estoy haciendo mal. A ver. Fuera, fuera. No, no me deja. No me deja, hijo de puta. Pero esto sí que lo puedo pillar, ¿no? No sé. ¡Ahora! ¡Hostia! No sé cómo lo he hecho. Pero bueno, no me voy a quejar. Cuidado aquí. Esto ya parece el metro. Opa. ¿Qué me está disparando, tío? ¿Qué me está disparando, tío? Esa luz que se veía ahí al fondo, creo que ha acertado. ¿Cómo? No sé yo... A ver, recarga la puta linterna de los cojones. Esto era lo que se veía, tío. ¿Había una tecla? La N, tío. Sí. Me acuerdo de ver las opciones y de probarlo y que no funcionara. Pues ojito, porque el juego no me avisa en ningún momento, ¿sabes? Aquí en la guía de la ayuda. De la interfaz. Pero bueno. Pues mira, la N ya sabemos que es... Visión nocturna. Ahora que... Igual... Un poco jodido va a apuntar con... Venga, dame. Total. Me habéis quitado la vida a Nice. Ya nada, tiene sentido en esta vida. Hijo de puta, ¿eh? ¿Puedo usar, aunque no sirva para nada? Ah, pues sí, mira. No me la puedo llevar, ¿verdad? No. Vale. Anda, anda que no tiene pinta esta pantalla de carga. Pues no. Pues no, porque se han puesto a hablar. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale. Hemos tenido que dejar la escopita buena atrás, gente. Pero bueno, esta también me sirve. ¿Qué tenemos? ¿Es un combine o qué coño es eso? Lo que es es una puta esponja de balas. Eso es lo que es. Nada de combine. Espero que me den un poquito de vida ahora. Eh... Teniendo esta escopeta, casi que prefiero... Prefiero llevarme el rifle este, ¿sabes? What the fuck? Ah, PCV. Coño, esto es como lo del... Sí, el puto Sephard. ¿Me van a dar un puto PCV o qué? Pues estaría bastante bien. Supongo que llevan... Sí, es para estos. Pero vamos, estaría bastante... No, hijo de puta. Otra vez esto no. No entiendo que... Es una cuenta atrás de algo, ¿no? No entiendo nada, tío. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Llave. No, dame... Dame la llavecita. Esto se abre. Pero... ¡Uy! Cuidado, ojito. Vale. Vale, entiendo. Entiendo, entiendo que voy a necesitar un código que debe estar apuntado por algún lado. Vamos a ver. El cable este azul... También viene por aquí. Vamos a seguirlo. 6, 6, 6, 2, 3. Hay que poner una puta cuenta atrás, ¿no? Sí, hay que ponerlo... Vale. Vamos a curarnos y vamos a darle rápido a la siguiente iteración. 3, 3, 6, 6. Corriendo, 3, 3, 6, 6. Vale, mira. Es que no me dice nada de la historia ni nada. O sea, son... Son frases random de película de acción de clase B. O sea... Ya está, venga. Ahora sí me va a cambiar el mapa, seguro. Uy. Hola. ¿Qué puedo? Eso como caiga y abajo va a hacer... ¡Pum! Vale. Vale. Digo yo que hay que... Cambiarla por una buena, ¿no? Para poder salir. ¿Qué tal si te hago un tiro, tío? Vale. Ahí están. Fusibles esto o lo que sean. Intuyo que ahora hay que poner el enchufe ese ahí. A uno de estos dos. Porque queda... Ah, no. Ya está, ya está, ya está. Es que hay dos luces fijas. Digo... Y esto no se abría. Así que... Todo se van a la superficie ya No sé, pero joyita Joyita con la actuación de voz, eh, gente Voy a tener un protagoncito, ¿sabes? Probablemente no en un rato Que no, tío, me cago en la mano A ver si con un poco de suerte me dejáis salir, ¿vale? Intuyo que hay que subir por aquí ¿Qué pasa? Que no puedo O por aquí también me vale Vamos a ver, esto, por supuesto, va a ser un código de mierda de esos de nuevo Pero, pero, ¿no sabíais si no, tío? Vaya Vale, ven por aquí, que hay otro Yo se enchufé por aquí de estos Venga, por aquí Venga, tranquilico Venga, ahí lo has dado Ahora ya Y esta Mira, el Iván Y este festival de Comic Sans, gente Es que no pueden dar más asco, ¿o qué? Vale, esto vamos a tener que poner aquí algo Para la mente Vale, estos eran los planes que tenían los rebeldes Vale, que digo yo Digo yo que habrá que subir por ahí De alguna forma Vaya algún barril O algo por alguna caja Que pueda mover alguna esquilla ¿Me vale para subir? Esto, esto es sorte, ¿sabes? Entonces Sí señor, sí señor Sí señor, sí señor Perfecto Ah, he dado la vuelta, tío Vale, por aquí se han ido Son, parece, instrucciones para salvar la vida a alguien, ¿no? Voy a hincapar la lenta ¡Galangas! ¡Galangas! Tenemos galangas Tenemos galangas, gente Tenemos galangas Tenemos galangas en este juego Madre mía Y no son blancos como en el The Closur Son normales Tenemos galangas Y ahora lo sabía, lo sabía Lo sabía que tenían que haber galangas Lo sabía ¡Qué maravilla! Este, este, este mod acaba de dar la vuelta Madre mía Madre mía que tenemos galangas, gente Eh, concéntrate ¿File en qué? File, File Sí, File Sí, esto ya lo sé Que así funcionan escometas Tenemos galangas, gente Tenemos galangas Además galangas Que nos hacen ir en cámara lenta ¿Qué más se puede pedir? Dios santo ¿Qué es esto? Esto lo tengo que llevar a algún lado Tenemos galangas, gente Vaya ¡Ah, hay minas! ¡Ah! Esto me sirve para tapar las minas Fíjate Fíjate Qué novedad Valuna ya ha explotado Así que Ya no me sirve nada Ahí voy a buscar otro fusible de estos Si no había dado saber Me llevo el otro que quedaba En el principio del mapa ¿Sabes? ¿Los tendrán los galangas? ¿Los fusibles? ¿Los tengo que volver al principio? No tendré Supongo que no tendré que volver al puto principio del mapa ¿No? O sea Ah, no Desaparecieron Vaya Pues no sé a dónde habrán ido Supongo que habrán usado sus poderes de galanga Para ir Aquí están Para irse Galangas Siempre es un gustito verlos Hay más minas por aquí Ojito Creo que hay un cable para conectar Cosillas de por ahí Ok Vamos a ver ¿Dónde tenemos por aquí enchufes, tío? Aquí Hostia Que casi Casi me hago un sandwichito De rebelioso Por aquí Que tengo que hacer Más Más mierdas de estas Que yo sepa Por aquí No hay nada más raro Así que puedas Pillar Aparte de De fusibles De esos Esto estaba en una puerta También de antes ¿Eh? Vamos a ver Tenemos fusibles aquí Vamos a Pero esto se ha cerrado Lo puedo quitar Vale Lo puedo quitar Y puedo abrir la otra puerta Eh ¿Qué coño nos hace falta, tío? Vamos a ver Dos Pero hay que abrir esta puerta Para poner ahí dos fusibles Ah Vale Lo entiendo Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto A la no sé Qué puto sentido tiene Que una vez que le quitas Al cacharro Este la corriente Luego sigue moviéndose Pero bueno A ver Tira para allá Tira para allá Y por si acaso Voy a sacar también Alguno más Por si acaso Bueno Ya que eso Los hago todos Por si acaso Vamos para allá Poco a poco Hay que hacer tus viajes Así con un Hostias No Se me ha bugueado, tío Dentro de la pared ¿Por qué? Tío, no me jodas No me jodas, tío ¿Cómo ha pasado esto? Dios santo Ya puedo volver a Me cago en su Puta vida, macho En fin Bueno, no estamos tan lejos Menos mal Pues mira Paso de sacarlos Toda esta vez Paso de sacar Yo que sé Tres Ya está Habrán caído Encima habrán Pero que no haya atravesado Tampoco nada Pero me cago Me cago en mi puta vida ¿Eh? Vamos a guardar Porque está visto A ver Venga Ahora sí Vale, ya está Ya está Ya está Venga Ábreme Ábreme Césamo la puerta Y quita esto de aquí Que sobra Al suelo Y al suelo Lo que no me pase a mí, gente Venga Supongo que me Obligan a atraer dos Porque si me obligan A atraer solo uno No hubiera podido Pillar el cable De ahí Ah, o vete tú a saber Ojito No te atravieses De nuevo Que te he visto Ya está Ya está, gente Vamos a Supongo que Hablarás Son los galangas ¿No? ¿No? Vamos Frases absurdas Dice que va Va a exigir un diploma De electricista Cuando vuelva a la base O sea Cállate, hijo Cállate, hijo de puta Que Estará el asunto serio Que vamos a inundar Vamos a gasear Luego que vas a pedir Un diploma de nazi O algo así Por gasear Todas las instalaciones Que es lo que tienes que Hacer luego O ve En fin Bueno, los chistes De mierda Bueno, es el Es el No sabía yo Que íbamos Que íbamos Que íbamos a dejar El capítulo Con un Con un Vortigaun Con un galanga Que se nos escapa En ascensor O sea, ya Lo nunca ha visto Así que Vamos a dejarlo Por aquí En fin Y hasta aquí En fin Ya sabéis Like Si os ha gustado Os cae Camarita Por que os sabéis Si queréis Me gustar algo Y si Apoyáis Este canal Por ello Haceros Miembros De la Resistencia Por cierto Dar las gracias A todos los miembros Y venecedores Que aparecen en pantalla Además de la cantidad De compañeros Que nos apoyan Con su Unito de arena Muchas gracias A todos Por ayudar A hacer crecer Esta fantástica Unidad Nos vemos ¡Vámonos!